El Buyerengue Para usted, ¿qué es el Buyerengue? ¿Usted cómo definiría el Buyerengue? Es un son que es muy sabroso es muy sabroso y en el Buyerengue se recuerda la esclavitud ¿Por qué? porque de la esclavitud cuando ya los negros se sacudieron del del esclavismo de la de la esclavitud de la esclavitud entonces que ellos estaban en el y por el monte ellos se huyeron cuando ya el blanco vio que el negro tenía su poder ya ellos fueron formando sus palenques ellos trabajaban mucho y en la noche según la historia descansaban cantando entonces formaban el redondel del sol por eso les saquean a un palenque a palenque le digo va a un Buyerengue también a San Basilio a San Basilio a San Basilio a San Basilio de Palenque un rincón de la frica en Colombia donde se refugió el negro otra vez te repite Palenque Un rincón de la África en Colombia Donde se refugió el negro Después de tanto luchar Y del arduo trabajo Se ponía a descansar El negro corrió el tambor Y también el llamado El negro corrió el tambor Y también el llamado Y en círculos bailaban Formando el redonde del sol El negro corrió el tambor Y también el llamado Y en círculos bailaban Formando el redonde del sol Descansó pa' su patía Así lo quería mi Dios Descansó pa' su patía Así lo quería mi Dios Tambor, tamborero El negro le jala el cuero Qué bonito es tu color El negro le jala el cuero Hay tambor, tamborero Le jala el cuero Bueno, entonces ahí De que el negro Él respetaba la circunferencia Entonces ellos inventaron Según la historia De que el negro corrió el redonde del sol Este, por medio de la tierra De la tierra y del sol Eso según la historia Eso lo hay Que contaron Así que A cada cosa Bueno ¿Usted a quien recuerda Quienes son las principales Cantadoras de Buyerengue en esa región? De la región esa Sí, del dique o Sí, esas son Que yo las conocí Porque Antes tenía que haber Pero allá en los años 50 Que yo era una jovencita Yo vi Que en una población llamada Machado Bolívar También con regmientes de Calamar En la fiesta de Santa Catalina Y de la Virgen del Carmen Hacían ellos Buyerengue Ese redondo Así se reunían los señores Señoras y señores Y entonces Cantaban Ellos cantaban sus Buyerengues No recuerdo Es así como ahora ¿Ah? Como ahora Es que Nada más lo usaban Con tambor Con tambores Nada más lo usaban En fiestas patronales Y en carnaval Nada más Ahora sí Ya eso se ha Descubierto Y yo le di gracias por eso Porque Llegó al tiempo Y siempre me cogí un poquito Entonces Cuando Actualmente Esta música No tenían reconocimiento Ah De ella Esta música No tenían reconocimiento O sea No era conocimiento En ese tiempo Nada Solamente Era voluntad Voluntad Autóctona Es decir Que Ellos mismos Se invitaban Y formaban Según Bien Sabía eso Entonces Había Catalina Pérez María María Reyes María Reyes Vanega Eloisa Eraso Catalina Eraso Catalina Eraso Y Brigida Herrera Esas mujeres Hay entre otras Entre otras Andreita Andrea Guerrero Andrea Otra Andrea María Sabían que No sé quién Babita Un poco de Ya murieron Ya Todos se fueron Entonces Lo que yo vi Como Lo vieron los demás Quedó Verdad Que es lo que yo estoy haciendo Hoy Lo que medio aprendí Lo estoy entregando En el pueblo Ahorita mismo Se va a organizar El Un grupo Folclórico En el colegio Que Soy miembro De Del De El ¿Cómo? El comité Ya Usted grabó Perdón Usted grabó Con el son de negro Nada más Ha grabado Nada más El son de negro Porque Toño Pérez Me llevó a la casa disquera Que grabé dos Entonces Recordando A esas ancianas A esas señoras Manacatalina Y dice así Manacatalina Catalina Pérez Manacatalina Catalina Pérez Me encuentro en Etatarima Porque el recuerdo Nunca muere Maracatalina Catalina Pérez Voy a cantar Un recuento De unas damas Bullanguera Esto mío no es un invento Lo digo Porque así era Maracatalina Catalina Pérez Me encuentro en mi Te darima Porque el recuerdo Nunca muere Maracatalina Catalina Pérez Maracatalina Te canto en la orilla Dique Manuela Torres Te avisa Que la canoa Se fue a pique Maracatalina Catalina Pérez Las fiestas patronales Tu dejo lejos Se había Cuando cantabas En sato Se escuchaba En santa lucia Fue a la canoa Entonces ¿Por qué viento el dique? Porque de sato Iban a Santa Lucía En canoa Atravesaban en canoa Entonces Yo inventé De que la canoa Se fue a pique Y yo no podía ir O sea que en toda esa región Del dique La música que se cultiva Ahí es Bullerengue Son de Negro Pajarito Chalupa Y toda esa variante Y eso Chandel Puyo 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 Sí Puyo El chandel Más bien se usa Para allá Para Loba Loba Sí, por allá Pero ustedes por ahí No tocan chandel Por allá No La región De el dique Se oye en disco Y uno lo canta Pero eso tiene tradición Más de loba Sí, tu tradición Es para allá ¿Usted qué opina De las cantadoras nuevas Que han sucedido En los últimos Veinte años O sea en la grabación Como Totó Como Petrona Como Etervina Como La Yaya Como Bueno Martín Todas estas ¿Qué opinas? Este bueno Yo Ante todo Le doy gracias a Dios Porque eso se está Eso Se estaba perdiendo Eso se estaba perdiendo Y se está rescatando Como Petrona Que vi donde no ha ido Petrona Ha llevado eso Y Y esa es una gracia Uh Eso yo lo siento Muy muy especial Completamente Agravable Y porque también De eso yo he cogido Un poquito Mi papá Era tamborero Toda la familia Torres Cortesero Fueron músicos Todos Los Arroyo Pino Músicos Pero en banda Venga Espera Espera Yo voy a parar ¿Cómo dice esto? Ay Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela No hay un negro como yo No hay negro como yo Que vista de seda y paño Yo me visto todos los días Y una vez en cada año Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela Yo me llamo Yo me llamo Pello Torre Hijo de un hombre maluco La mujer que me desprecia Tanto yo como un beluco Ay Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela Toma niña esta paloma Toma niña esta paloma Que volando la coí Y más yo quedo llorando Como yo lloro por ti Ay Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela Ese lo grabó usted ¿no? Ah Yo soy Manuela Le doy un besito Si, si, si Pero digo ¿Ese no lo has grabado o no? Eso sí ¿Con quién lo grabó? Pello Torre Pello Y creo que Este Otro Que hay Torre Juancho Torre Juancho Torre Yo creo que le hice un arreglo O este Otro Músico También le hizo Yo le he hecho arreglos Para la orquesta de Juancho Torre Si Ah Yo no sabía Pero un besito Manuela De Juancho Torre Hay otro ahí Que le hizo un arreglo también Me suena como a Gaita Por ahí Si Bueno Venga Esto El tema ese Que le decía De Bajero Eso Ha sido su mayor éxito O sea La gente la conoce por ese número Por eso Más bien Por eso ¿Cómo dice el tema? ¿Eh? ¿Cómo dice el tema? No más Tres 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 Seca el sombrero, seca el sombrero, se lo pone ñero, se lo pone ñero, agachate ñero y ponte los ñeros, ven agachadito, baile muchachito, en Baranca Nueva, en Baranca Nueva, se baila entre tres, se baila entre tres, en la orilla y el río, en la orilla y el río, con la luna clara, y el calamar. Se baila entre tres, se baila también, en el festival, en Santa Lucía, lo baila Toño, bailo baila Toño, con su paredita. Oiga, qué bueno eso. Esto fue grabado como chalupa o puya. No, son corridos. Son corridos, le llamo. Son corridos, sí. Dicen en el CD, son corridos. Ese es el número cinco. Y Baranca Malina, el número quince. Ya. Bueno, usted va a seguir con toda esta tradición, usted... Sí pienso seguir, mientras Dios me tenga el poquito de vida. Ajá. Lo que yo deseaba, me lo concedió, aunque ya vieja, pero se lo agradezco a Dios. ¿Usted cree que la mayoría de las cantadoras... ¿Cómo le dicen por allá? ¿Cantadoras o cantahoras? Cantadoras. Ya. Cantadoras. Cantadoras se usa por allá, por Madrid, por España. Sí, en España, sí. Pero, digamos, la mayoría de las cantadoras son ya señoras de edad, o usted ve que hay... Bueno, hay muchas señoras de edad y hay también jóvenes. Es decir, lo que las señoras van sembrando y ellas van cosechando. Pero, anteriormente, ¿quién cantaba esta música eran señoras o usted veía muchachas jóvenes? Eran señoras, eran señoras, sí. Yo veía en ese tiempo eran señoras. Sí. O sea, que siempre ha sido así. Como que siempre. Porque los de alto de Rosario, la señora Gripina... Sí. Todas esas... Siempre han sido ya señoras... Son mayores, son mayores, sí. Pero siempre traen dos nuevas, como la de Turbo. Sí. También, siempre... ¿Cómo le pareció la de Turbo? ¿Sí tiene voz de Huyerembia? ¿Cómo no? Tiene... ¿Cómo es? Este... Gracias. Y como de Chispa. O sea, que cada pueblo tiene su estilo diferente, cada población. Sí, tiene su estilo. Sí. Lo mismo en el tambor. Ah, el tambor también. El tambor, sí. El tambor, sí. Cada tamborero tiene su golpe diferente. Su estilo. Sí. Eh... Él tiene un estilo. El de... El del tambor alegre, allá, también. Eh... Se llama Naki. Él... ¿Y de dónde tienen escuela los tamboreros? No, allá es Barranca Nueva. Sí, por eso. Pero ¿de quién? ¿Influencia de quién? Bueno... Así de... Escuchar... Como Palenque. Sí.